Gracias Amado, Yerjan, Carolina y Amables Televidentes. Ay amor, ya no me quieras tanto. Ay amor, olvídate de mí. Si no más puedo causarte llanto. ¿Y por qué tú traes esa colación, esa canción? No, me trajo a colación las cosas que oí. Las circunstancias. Las circunstancias, dice Amado. Miren señores, yo quiero poner, que me coloquen la foto de Luis Abinader dentro del marco de los 100 días, a pesar de lo que aquí ha dicho Yerjan, yo quiero ponerle algo que son de las cosas que a la Fuerza Nacional Progresista le ha interesado y le ha demostrado al país que somos constante, persistente y responsable. Ahí vemos que Luis Abinader, en una buena relación, en una opinión con respecto al tema de las parturientas, dice Luis Abinader, es insostenible para República Dominicana la gran cantidad de mujeres haitianas que vienen al país a dar a luz. No podemos echarnos arriba a Haití, Luis Abinader. De esas cosas son de las que debe de tener todo gobierno cuando tiene planteado una amenaza constante, no por las que vienen en sí mismo, sino por lo que se pretende con ese país. Que más que ayudarlo a ello a desarrollarse allá, lo que hacen es que lo promueven para que vengan para acá. Y una clase que ha vivido de ese dolor, de esa miseria, se beneficia allá y aquí. ¿Ustedes entienden lo que es que estamos hablando? Y hablamos de sostenibilidad, de que el país va avanzando, de que vamos con notas ascendentes en la economía. Así no hay país que salga camino cuando se le encarga un problema humano como es el de Haití para que aquí se resuelva ese gran problema humano. Que nosotros no tenemos solución para los nuestros. Yo sí quisiera mandar ese mensaje de entendimiento a toda la clase política y a la población. Que esto no es juego. Está en juego nuestra existencia misma como país, como Estado. Y tomándole la palabra, qué bueno que Luis Abinader entienda qué situaciones tendrá que afrontar en su momento. Yo me gustaría ahora, hablando de los ajustes que todo gobierno al inicio tiene que tener y esos gritos de que el compañerito que se están quedando afuera, que se lo están dando a otro, y en fin. ¿Te conviene? Esa parte, nosotros tenemos que permitir que vayan reajustándose. Apenas son 100 días. Y aquí hay muchas cosas que hay que poner en orden. Pero lo que a mí me preocupa es que actores políticos, que se suponen tienen un grado de profesionalidad y sobre todo están en posiciones para rendir un oficio, un servicio a la nación, tengamos muestras como la del senador y que habíamos olvidado la de aquel individuo en Puerto Plata que fue y le quitó el vehículo a la alcaldía saliente y ya iban en el trayecto y se grabaron diciendo ¡Mira, para que vean! ¡Esto es el poder! ¡Esto es el poder! Obviamente que lo cancelaron. Entonces, fíjate una cosa. Vamos a poner el audio de una conversación que le mandaba un técnico distrital, uno de Salcedo. Él da su nombre y todo, lo muy emblemático. Video y audio. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, gerentes. ¿Cómo están? José Luis Ortega de este lado. Gerente, hay buenas noticias, muy buenas noticias. Hoy sostuvimos un encuentro con el director, con el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, en San Francisco de Amacorís. Y las informaciones son muy positivas, muy, muy positivas con relación a lo que tiene que ver con educación. Me parece que empezamos las cancelaciones, que es lo que yo más estaba esperando en este proceso. Ya el ministro dio orden a la directora regional y a los distritos que representan la regional 07, de hacer las instituciones. Me parece que van a preparar unas 3.114 desvinculaciones de empleados, dígase conserjes, secretarios, vigilantes, jardineros, policías, escolares, y todo lo que tiene que ver con eso, lo más pronto posible. Nos van a mandar, nos van a dar un material para trabajar y hacer las sustituciones. Esos 3.114 cancelaciones se van a dividir en los siete distritos que componen la regional 07. Es decir, ustedes pueden hacer sus cálculos de 3.114, lo dividimos entre siete, y lo que nos corresponde a nosotros, eso lo vamos a aplicar en esta misma semana, empezar a cancelar a esa gente. Me parece que esa convocatoria para la gobernación es para darles información, que nunca me han convocado los gerentes, pero eso va por ahí, a celebrar que empezamos a cancelar... Jesús Santísimo, José Luis Ortega. José Luis, ¿usted sabe lo que usted dijo ahí? José Luis Ortega. Para lo que nos conviene de educación, y eso ayuda a la educación, lo que usted está haciendo. Me parece que si se ha de ser justo el ministro, para sacarlo de la vergüenza de haber conversado con usted, y haber tenido una conversación de esa naturaleza, eso es lo que se quiere en este país. Una cacería. Usted debiera de estar encabezando las 3.114 cancelaciones. Las 3.114 cancelaciones. Pero esto es bueno que pase a inicio de un gobierno, para que Luis se sepa sacudir, y ya no tengan más gritos, porque gente como esa no se puede llevar al Estado. Pero, por este otro bandido que se ha sumado. Y por último, para que veamos cómo es que anda este país, hay una... Yo mando una imagen de un caso del pastor, que no sé si me dará tiempo, pero lo quiero dejar ahí en el máster, que me mandaron, que lamentablemente no quiere o no ha entendido que el comportamiento en la iglesia debe ser en todos los lugares. Parece que es una cosa en... Es luz en la iglesia y oscuridad en la calle. Porque él es propietario de un solar en el Doral. Y como tenían el conflicto de una construcción que sobrepasa los límites de la construcción en ese lugar, que es privado, que llegó hace apenas dos años aquí a Macorís, él, por encima de la junta de vecinos, hasta tanto se resolviera, parqueó, entró su vehículo y lo puso como obstrucción para que el palo de la entrada no bajara y darle paso a los vehículos, atento a él. Y luego se desmonta, quítalo y le dice dos o tres cosas al guachimán, que según me dicen, el guachimán se mantuvo en tranquilidad. Pero, ¿cómo es posible, pastor, que usted no entienda que las reglas y normas que usted encontró ahí de esos vecinos, sino y cómo usted se va a comportar cuando usted ya esté instalado ahí en su casa con esos vecinos que hoy le están pidiendo que usted socialice que no puede haber una construcción de más de dos niveles, a donde no existe de más de dos niveles y son reglas. Pero ese comportamiento, es decir, que esa autoridad que él ejerce es avasallante, violatoria de todo derecho. usted perdió ahí en esas imágenes. Lamentamos que tenga un comportamiento tan cuestionado por esa actitud de superhombre por encima de la ley. Y le voy a estar dando seguimiento a este proceso. Hombre de Dios. Pero no creo que además recuerden que es el representante de Dios que tú quieres que haga. Ah, bueno. Señores. Y Dios vino a dar pela. Sí. Fue al templo con un látigo. Ah, bueno, a los inconversos, a los que tenían el templo como un negocio y tenían aquí todo lo que Dios no había dispuesto. ¿Cuál era el modelo de la Harley Davidson? Ah, una Harley Davidson aniversario. ¿Era él? El rey. ¿Quién es un grito? ¿Qué cuenta esa vaina? Bueno, imagínate la Harley Davidson aniversario. Bueno, señores, vámonos. Gracias, Francis. Vámonos.